¿Qué pasa con el perito de la compañía de seguros? Pero en la realidad, cuando le hacen la oferta, en ninguno de los dos casos se lo contemplan. En uno, incluso nos dice el tramitador que si esta chica se quería operar del pecho, que buscase otra forma, pero que no iba a ser la asegurada la que llevase a cabo esa indemnización. Es increíble que sea esta circunstancia porque ninguna mujer está deseando ir al quirófano. Creo que tienen otras cosas que hacer y a nadie le apetece tener un pecho torcido, que eran las dos circunstancias, uno reventado con un poco bastante feo y el otro queda torcido. Nosotros tuvimos que demostrar, porque la compañía decía que no, que era previo, y tuvimos que demostrar el porqué. Para demostrar por qué ocurre esto, esto es muy sencillo. Cuando nosotros llevamos un cinturón puesto en el coche, la gran mayoría de los vehículos llevamos un cinturón pirotécnico. ¿Esto qué significa? Que cuando por una circunstancia de deceleración un poco grave, el cinturón se encoge para que nosotros no salgamos hacia adelante. ¿Esto qué provoca? Pues como tenemos normalmente el cinturón que nos atraviesa el pecho, puede provocar un reventón o que la mama que tenemos dentro se deforme y luego, desgraciadamente, quede con esa deformación esa persona.